En este sábado 13 de octubre, el Señor nos regala para la meditación el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28. Pero antes de tomar la palabra de Dios y meditar, digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este Evangelio de San Lucas, el Señor se presenta hablándole a las turbas, hablándole a la gente. Recordemos que es el maestro de la palabra que siempre nos está enseñando y revelándole las verdades del reino. Y desde allí una mujer quiere elogiar a Jesús y a la vez elogiar a su madre. Y va a decir, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. A mí me parece que es muy parecido a cuando hay un hijo en la familia que está siguiendo al Señor o que es muy educado, que es muy buena persona y dice, esa familia debe estar orgullosa de él. Pero, no basta con eso. Lo que está diciendo el Señor es, no basta con llevar a Jesús en el vientre cuando comulgamos. No basta con imitar ciertas virtudes. Dice el Señor, dichoso más bien el que escucha las palabras del Señor y las pone por obra. Dichoso nosotros cuando abrimos el corazón y abrazamos al Señor y dejamos que sea el Señor de nuestra vida. No basta con decir, me siento dichoso porque hay alguien en mi familia que es muy buena persona. Soy yo el que tengo que ser buena persona. Soy yo el que tengo que esforzarme por ser cada vez mejor. Soy yo el que tengo que transfigurarme en otro Cristo. Es lo que me está pidiendo el Señor hoy. ¿Queremos ser felices? Pues Dios nos da hoy la receta. Hay que aprender a escuchar al Señor en su palabra, a meditar la palabra de Dios. Pero luego hay que aprender a vivir lo que el Señor nos enseña en su palabra. No se puede quedar solamente en escuchar, en oír, en decir, qué bonito evangelio, cómo toca mi vida. No podemos solamente decir, qué bonita reflexión. ¿Qué nos está pidiendo el Señor en este día? ¿Cómo puedo vivir esta palabra que Dios me regala? ¿Cómo vivimos nosotros el evangelio que meditamos cada día? Es que el proceso de evangelización no significa que solamente yo comprenda la palabra. No significa que me vuelva un experto en la palabra de Dios. Significa que vaya dejando que mi corazón se vaya transformando por la gracia de Dios. En la escucha de la palabra y en la obediencia. Es que nosotros somos escultura de Dios y Dios lo va a uno esculpiendo poco a poco con la fuerza del espíritu y mediante la palabra. Por eso yo he insistido mucho que la espiritualidad en la iglesia tiene que fundamentarse en la escucha, respeto, meditación y vivencia de la palabra de Dios. En la vivencia de la Eucaristía y los sacramentos y en una piedad mariana que sea auténtica, que sea como la iglesia lo enseña, es decir, equilibrada. Por eso mis hermanos en este sábado pidamosle al Señor y la Santísima Virgen María que abra nuestro corazón, que podamos recibir la palabra y que podamos hacer del evangelio la norma de nuestra vida para vivir bien en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Señor Jesús vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, feliz fin de semana, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Un feliz día para todos, feliz fin de semana, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.